Falleció Tannus Gerst, presidente del diario Reporte de la Economía, a los 57 años de edad tras sufrir un infarto. El director general del medio especializado en investigación y economía, Guzmán González Urdaneta, confirmó la muerte del empresario y agradeció las palabras de aliento. Señaló que Tannus Gerst fue un brillante visionario de la economía y sobre todo un gran ser humano. Solicitó respeto a la vida y a su memoria, paz a su alma.